hola hola marito querido cómo estás soy marcos marcos cómo estás escucha tengo todo listo para grabar le metemos dale como no sí un placer che i sabes que a pesar de todo que no es lo mismo darse en el espejo que te siento lejos que muero por dentro que escucho en silencio que la lluvia dice que ya te perdí que no me importa si la casa es grande si me voy de viaje que el negocio es bueno si ese era mi sueño si el carro que tengo corre a más de mil que me arrepiento de ser aguafiestas todos estos años que viví contigo que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo voy a afeitarme y atender la cama voy a ponerme mi mejor vestido voy a servir tu puesto a la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo voy a pedirle al tiempo que no pase voy a encender la luz de mis promesas voy a saltarme enfrente de la calle para esperar a ver si tú regresas que rico marquito casi yo gracias mario querido vamos con todo mi amor que soy de un tanto por dejarte sola por buscar mil cosas por mi gran invento y al final del cuento y ahora nada tengo si no estas aqui que me arrepiento de ser aguafiestas todos estos años que viví contigo que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo voy a afeitarme y atender la cama voy a ponerme mi mejor vestido voy a servir tu puesto a la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo voy a pedirle al tiempo que no pase voy a encender la luz de mis promesas voy a sentarme enfrente de la calle para esperar a ver si tu regresas voy a olvidarme de mi voy a olvidarme de mi nos quedaremos aqui voy a olvidarme de mi sabes que yo te quiero y tu nada eh mario luis tu cancion si yo si yo si yo fuera tarde esta tarde gris no te daria la oscuridad te llevaria mas bien a un mundo lleno de luz donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme te enseñaria el amor que tanto tiempo he llevado aqui en mi alma te invitaria un café donde puedas olvidar todo el dolor que tu has llevado tan dentro del alma enmendaria el amor con estas ganas de amar que me desgarran simulas que el jamas volver a enamorarte yo que daria la vida por ti yo que seria incapaz de hacerte daño debo pagar el precio de su engaño como si fuera yo quien daño te causo y me castigas sin la razon y no se porque diablo sientes lastima si solo quiero yo secar tus lagrimas y de paso arrancarme este dolor yo te necesito solo tu podrias darte caso a este silencio se me va la vida se me va la vida me envuelve junto a mi me envuelve junto a mi regreso junto a mi y que voy a consolarme si yo aun junto a ti debo sentir tu ausencia al fin tengo tan cerca tu presencia pero debo reconocer que estas pensando en el y desahogas tu angustia en mi y como un tonto y como un tonto yo seco tus lagrimas y no se porque diablos sientes lastima sin lastima yo deberia sentir por ti y yo te necesito y yo te necesito solo tu desbastarias este infierno con tus besos ven secar mi llanto no me dejes morir no me dejes morir me envuelve junto a mi amor y y y y y y y y